Repasamos el show de goles, Lanús y San Lorenzo terminaron 2 a 2 en el comienzo de esta jornada. El primer tanto, Manada. La igualdad para San Lorenzo la anotó Erviti. El segundo gol para San Lorenzo lo consiguió Ucineri. Y por último llegó el 2 a 2 final, el tanto de Belloso. El sábado Huracán le ganó a Vélez por 1 a 0 con tanto de Montenegro. Muy buena victoria de Banfield en Santa Fe frente a Unión. Garrafa Sánchez de penal primero. El segundo tanto del partido Lujambio. Argentinos 1, Belgrano 2. El primer tanto lo marcó Zárate a los 36 del primer tiempo. Granos Celestes le daría el empate a través de Liendo a los 26 de la segunda etapa. Y por último Bordicio le daría el triunfo. El gol de Facundo Saba, la victoria de Gimnasia. Racing le ganó a Chicago 1 a 0 Bastía. Bataglia, gol de Boca. Y por último los tantos de River con Colón. En el 4 a 2, Cabenagui el primero. El tanto de Delgado para la igualdad momentánea. Otra vez va a aparecer Fernando Cabenagui para el conjunto de Ramón Díaz. Después llegarían los tantos de Ariel Ortega. Ortega el primero. De esta jugada llegaría el segundo de Ortega. Y por último marcaría Castaño Suárez para Colón. River ganó por goleada 4 a 2 y de esta manera iba a ser el único puntero. Ahí teníamos el último tanto de Ariel Ortega.